Un poco de salga En elienzo En elienzo En elienzo En elienzo En elienzo En elienzo No, yo En elienzo En elienzo En elienzo Ah, tu madre Ya vio Tienen que estar bien blanquito Dale más, dale más Nada de especial Dale más, dale más Aquí no es este. Aquí podemos hacer el reto de sandía. Mira, aquí la crees. Ah, ah, esta. ¿Qué dice don Antonio? Dale un plato de sandía. ¿Qué es don Antonio? ¿La montaña ya tiene? Ah, ya tiene. Gracias. No, 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 no. ¿Sientes a doña Vicenta? Aquí estamos, vamos a comer más ricos, y le tienes las frías gracias a todos los de Roma. De don Mario. Yo conozco. ¿Buenas de ropitas? guarden las pepitas porque más tarde pueden sembrarla igual yo he comido con la parte del monte ya está saliendo ya está lo bueno que está dulce porque no está ni en moda que te diga lo bueno que está dulce es porque no está bien roja le falta que está roja si le falta un poquitito pero ahí viene roja y está abrida ajá bien blanco lo dejo no 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 yo ¿Usted quiere a su marido y a mi sexo? Es muy bravo, pero tengo que aguantarlo porque son papás de mis hijos. ¿Pero lo quiere? Porque mira que yo me llevo los bigotes como el camarón. Ha habido camarones de río, cuando voy a agarrar a los malos voy a invitar. 15, 18, 15 o 20 en los ríos de Peralta. Con bigotes grandes. Una vez no teníamos dinero, trabajábamos en Peralta y no había pagado al encargado de las hijas. Pienes a pegar el poquillo y no habías agarrar aquí. Asados, los hicimos con limón, los comimos de pector. Ya vean como estaba la gloria. Hagamos el reto de sandía entonces con los... ¿Quién quiere hacer un reto de sandía? Levanten la mano. Lo para todos, lo para todos. Los más grandes que es Gloria y el Sánchez. Yo también, que estoy malo. ¿Y ya ves? Ajá. Les da en brazos. Ok, ¿cuántos son? Yo ya quiero dar. ¿Cuántos son? Todos, son 5. 5. 5. 5. Te voy a hacer un reto de sandía. Vamos a sacar 5 pedazos grandes. ¿Grandes? Ah, ok. Espero que se vayan a poner en filas. Pónganse en fila aire y en la puerta. Yo digo que va a ganar la gloria. Ajá, la gloria. ¿Ese tamaño? ¿Ese tamaño? No, yo. ¿Aquí veo yo? Así, jalo. Ahí estoy yo. Con pepitas yo voy a reprobar. ¿Qué es acá la pepita? No, con pepitas. No, con pepitas. Con pepitas, nada. Ahí vamos a ver ustedes a ver quién gana el primero. Va a ser un reto. A ver si le salga a ver quién es el que termina en contra. ¿Quién va a participar? Yo. ¿Qué más? El que participa. Yo. Los 5. La Y no. Ella no. O la Y no dice. Sí. 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 Ok. Dame un pedazo ahí. ¿Ah? Bueno, pues. Déjame tu pedazo. Déjame ir para acá uno y vamos a hacer un rato de sandía aquí. Pónganse aquí. Pónganse aquí. Dime. Allá ve. Allá ve. No, conmigo. Mirando para acá. Mirando para allá, dice. Yo quiero ver si no trae una perrita. No, todavía no. ¿Qué no? No, todavía no. Miren para acá. Aquí ven. ¿Qué? No, ven. No, ahí está bien, está bien que lo regrese. Pónganse en fila aquí ven. Pónganse en fila. No, todavía no. Miren para acá, miren para acá. No, miren para acá. Miren para acá, miren para acá. Miren para acá, miren. Vaya, todavía no. Aquel ya le pongo un bocado. Gemelo, aquí ven, aquí. 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 No, ya le saquen las pepitas. No, ya le saquen las pepitas. No, ya le saquen las pepitas. No le saquen las pepitas. Miren para acá. Miren para acá. En fila, en fila. No, ahí en fila. En el canche. Ahí está, ahí está bien. Yo voy a contar. Diga, cuando llegue a tres. No le saquen todavía nada. Espérate, espérate. Te luches ahí. Ya. Voy a contar. Uno. Dos. Tres. Ya. No se van a levantar nada. 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 Vamos, Luria. Vamos, gemelo. Ay, los gemelos. No, gemelo. No, gemelo. No hay las pepitas. Vamos, chiles. Jajaja. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, patrón. Vaya, gemelo. No. No, le falta. Vamos, vamos, que le tiene que quedar blanco. Vaya, blanco. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tiene que quedar blanco. Tiene que quedar blanco. Tiene que quedar blanco. Ya. El más grande, va. Vaya, vaya. Vaya, gloria. Vaya, vaya. No se van a levantar nada. No se van a levantar nada. No se van a levantar nada. No fueras más caro. Vamos, cachelo. Dale, manchalo. Tiene que quedar blanco. Blanco, blanco. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya. Vamos. Vamos. Canche ganó. Ah, el Canche ganó. ¿Quién ganó? Tienen que tragarlo. Tienen que tragarlo. Ah, sí. Tienen que tragarlo. Ah, sí. Todavía le falta que comer. Este no botaron nada. Blanco. Tiene que ir blanco. Va, ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién ganó? Ya. El Canche. El Canche. Y luego. Ay, este gemelo. Puchica. Este gemelo, ven. De ahí la... La Ingrid. De ahí el gemelo de último se quedó ahí. Ay, Gloria. Ella se metió en trozos de mierda. Ay, no podía tragarlo. Solo hay un primero y un segundo. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue? El gemelo. Ah, está. Y yo pensé que iba a llorar. Yo pensé que iba a llorar. No, Gloria. Entonces ganó la más grande y... No, el más grande y el gemelo. El gemelo. El gemelo. El canche. Los dos canches. ¿Los dos? Ah, sí, los dos canches. Ajá, los dos canches. ¡Bravo! ¡Abranzos! Entonces tengo que estarles cada uno ahí. Darles premio ahí. Para que hagan empate. Así está. ¿Quién? ¿Quién ganó? Ellos dos. Ok. Ellos dos ganaron. ¿Qué? 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 Ojalá ya hayamos visto bien. ¿Ah? ¿Qué? Yo dije que sí. No, porque ustedes dijeron que ganó. Ellos dos. Yo no me siguen con ella. Ve, yo no me siguen. Ella. Ella todavía le faltaba aquí comiendo. Ah, entonces a la luz sí se dijo bien. En cambio, los gemelos se los comió todo. Bueno, muchachos ya ganaron ahí. Bueno, ahorita vamos a limpiar ahí. Vamos a echar agua ahí. Hicieron un reto. Vamos a echar agua ahí para limpiar. Si no hay mucha masca. Ajá, mucha masca. Vamos a tener una escoba por todas y vamos a limpiar ahí. Ajá. Bueno, nos vemos en la próxima y en cinco videos. Mirá el gancho. ¿Estás feliz porque te da cinco billetes? ¿Ah? Si. ¿Quieres ver? Pónganse las dos aquí. Gancho. Muestra sus cinco billetes. Deje limpiar la nena. Ahí está. Ah, tu trabajo, tu nena. Dice ahí el piso. Ajá. Vamos a echarle una cubeta de agua ahí para que no se pegue la... Ajá. Tú no siento el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.